Maestría y Corazón Oscar de León dice El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos El amor no lo reflejo como ayer En cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de razón Pasan los años y cómo cambia Lo que yo siento, lo que ayer era amor Se va volviendo otro sentimiento Porque años atrás, tomar tu mano Robarte un beso, sin forzar un momento Formaban parte de una verdad El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos El amor no lo reflejo como ayer En cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de temor Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo Las viejas discusiones, se van perdiendo entre las razones A todo dices que sí, a nada digo que no Para poder construir la tremenda armonía Que ponen viejos los corazones Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos Y el amor no lo reflejo como ayer En cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de razón Pasan dos años Y uno se añeja Y pasa el tiempo Y en nuestros cuerpos se nota la lengua Y en cada conversación Se impone siempre un pedazo de razón Dale fuerza a tu corazón Ponle música a ese cuerpo Para que veas Mira que todavía Todavía estás despierto Pasan dos años Y todo va cambiando Y pasa el tiempo Y mira lo que pasó Y en cada conversación Se impone siempre un pedazo de razón Y con las viejas discusiones Se ponen viejos los corazones Y en cada conversación Se impone siempre un pedazo de razón Así Y dice mambo Y como dice Como dice Como dice Sopla No me amenaces Dime los vilanes Dime, 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 dime ¿Qué? Cuando dice que sí A nada Digo que no Porque si me pones la cara Bonita es frente a mí Que no Me sentiré feliz Apriéntame Cuando dice que sí A nada Digo que no Ven, ven, escuche el coro Que sí, que sí Sí, sí Que no, que no Pero que no Que no Para la madera Diga, taba Para la madera Diga, taba La madera Que sí, que sí Que no, que no Sopla, milanes Que no, que no Que no, que no La columbia La columbia Y la rumba Que sí, que sí Que no El tiempo pasa Que no Vamos poniendo Que sí, que sí Vámonos Que no Que no El tiempo pasa